¡Gracias! 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 Tanto en el partido de Liga en la primera jornada, luego el partido de Europa, ahora este fin de semana que vuelve a competir, pues la verdad es que no repite alineación, sino que da continuidad a algunos jugadores, a otros oportunidades nuevas. Sí, hay oportunidades interesantes, por ejemplo la de Íñigo Córdoba, que jugó bien frente al Panathinaikos y que es titular en la banda izquierda del Athletic, el regreso de Raúl García, de Unai Núñez, cambia las bandas el Cuco Ciganda, bueno, ahora pondremos todo en situación en cuanto veamos las alineaciones de los dos equipos, mientras se están saludando los futbolistas de Leibar y los futbolistas del Athletic. Estamos ante el primer derbi vasco de la temporada, con este once inicial por parte de Leibar, en el marco el guardameta, el serbio Dimitrovic, banda derecha para Andercapa, José Ángel en la izquierda, Ramis, Paulo Oliveira en el centro de la zaga, por delante Dani García y Joan Jordán, bandas para Inú y Rubén Peña, arriba Quique García y el brasileño Charles Díaz. Un 4-4-2 muy claro, al Leibar le gusta mucho tener esos centros laterales, con la incorporación de Capa y de José Ángel, que son dos laterales muy ofensivos y sobre todo con Inú y Rubén Peña gana desborde en ese tipo de acciones, así que bueno, muy clásico esta tipología en el Leibar. Aquí Balonce del Athletic Club de Bilbao, equipo formado por Kepa Rizabalaga en el marco, defensa de 4 en ECO Bóveda, Unai Núñez, Eimeric Laport, Enric Saborit, San José Ibesga comandando al equipo en medio campo, bandas para Íñigo Córdoba e Iñaki Williams, Raúl García media punta para el gol, Arich Aduriz. Sí, aquí hay la entrada de Saborit en el lateral izquierdo, Valenciaga al final no ha entrado. En ECO Bóveda, que hoy es titular en el lateral derecho, recordemos que en la primera jornada contra el Getafe se lesionó de Marcos y entró el Leque, que hoy está en el banquillo. Y un ex de Leibar, por cierto, Neko Bóveda. Seguimos en esa rotación, entra Besga en el centro del campo por Beñat, Córdoba, que también tuvo minutos contra el Getafe, hoy lo hace un poquito por delante, jugando en esa posición de extremo izquierda. Y Iñaki Williams, que contra el Getafe jugó de delantero, hoy pasa a jugar en la banda y deja ese sitio, esa referencia a Arisa Duriz. Que hoy, bueno, pues el campo quizás sea también propicio para jugadores como Aduriz y Raúl García. Bueno, antes del partido se va a guardar un minuto de silencio en el estadio de Ipurua, mientras estamos viendo cómo los futbolistas, bueno, eso parecía, si se estaban disponiendo, pero finalmente, pues da la impresión que no, que el partido va a comenzar ya directamente. En cuanto de la orden, el árbitro del encuentro, Leibar va a mover la primera pelota preparado Charles Díaz para tocar el balón. El brasileño que le marcó además el gol a su ex equipo, el Málaga, para darle el triunfo a Leibar en esta primera jornada. Vemos también imágenes del capitán de Leibar, de Dani García. Encuentro en juego, toca Charles, se está en marcha el derbi vasco. Pelota para José Ángel, que busca ese balón en largo hacia Takashi Nui, corta en eco bóveda, se la quiere llevar Kike García, lo hace Miquel San José. Ese balón busca Richard Uriz, corta Paulo Oliveira, la pelota de Ramis, que cede al guardameta serbio Marco Dimitrovic. Primeros 20 segundos de encuentro, pelota para Leibar, Paulo Oliveira, retrasa capa para el portugués. El ex del Sporting entrega para Iván Ramis, aprieta muy arriba, como vemos el Atletic. El balón lo va a perseguir, Kike García, ojo a la velocidad del delantero de Leibar, que acaba cometiendo una falta en esa pelea con en eco bóveda. Una acción peligrosa, era Núñez, era Unai Núñez, sí, y parece que le suelta el brazo al final en esa pugna entre el delantero de Leibar y el central del Atletic. Sí, hablabas antes de Dimitrovic, ¿no? Un jugador que viene de segunda división del Alcorcón, haciendo una buena temporada, y le ha quitado el puesto en estas primeras jornadas a riesgo y a Joel, ¿no? Los dos porteros que tenía el año pasado anteriormente el Leibar en primera división. Fuera de juego, perseguía esa pelota de Íñigo Córdoba, pero la acción estaba invalidada. Jugará por lo tanto el Leibar en este primer minuto de encuentro con ese esférico que va a golpear el guardameta del Leibar, como decíamos, Marco Dimitrovic. Dimitrovic, recuerden que efectivamente es titular aprovechando la lesión de Joel y también que le ha ganado el sitio a Sierriesgo y por lo tanto, bueno, un portero que viene teniendo, como decía Rubén, una buena trayectoria en el Alcorcón. Ahí sale Dimitrovic precisamente para golpear con la pierna izquierda, cabezazo al medio campo, Raúl García, Dani García también la peleaba, se la acaba llevando Ramis. Balón en zona izquierda para el ataque del Leibar. Llegada de José Ángel que centra al corazón del área donde despeja Imerich Laporte. Ahora se anticipa, muy agresivo, lo hizo muy bien Joan Jordán. Pide una falta a Leibar, el balón va a ser para el equipo armero y la advertencia para el central del Atlético. Unai Núñez por esa entrada por detrás ante Quique García. Este tipo de jugadas van a ser muchas a lo largo del encuentro, tanto el Athletic, un equipo que le gusta mucho también los centros laterales para el remate de Raúl García o de Aduric. El Leibar también lo hace, chocan ahí los mismos estilos, veremos a ver quién es capaz de defender mejor esas acciones. Falta a favor del Leibar, falta muy peligrosa desde la parte izquierda en el ataque del equipo armero. Joan Jordán, el ex del español. Dos hombres en la barrera del Athletic. Y como siempre, buenos cabezadores en el Leibar. Duelo entre Ramis e Imerich Laporte por ganar la posición en el punto de penalti. Joan Jordán, ahí golpea el centro, lo despeja precisamente Leibar y había además fuera de juego en el intento de remate del Leibar. Ahí ven a Sánchez Martínez, el árbitro del encuentro, ese es el fuera de juego. Perseguía a la pelota Ramis en una acción bastante ajustada. Fuera de juego por cada uno de los equipos. Y un Ari Chaduriz que ya está pidiendo ese balón para que golpee en largo que Parrizabalaga. Lleva hasta ahí, lleva la línea muy lejos el Leibar. Peina la pelota Raúl García, despeja a José Ángel. El balón, veremos si sigue en el campo. Bueno, pues ahí con la acción algo descoordinada en eco bóveda, pero consiguió tocar de cabeza. La pelota se perdió por la línea lateral. Lanzamiento para José Ángel, cuatro minutos de la primera parte. Nipurua, 0-0 en el marcador. Cabezazo ahora de Unai Núñez. La pelea Kike García, la baja Takashi Nui. Buena pelota para Kike García. Centra, el balón queda atrás muerto. Vamos a ver si la saca la defensa. Sí, lo hace, pero después viene el regalo. Andercapa, tira, atrapa con seguridad, blocando que Parrizabalaga. Sí, es que además no solamente atacan los centrocampistas, ¿no? Vemos la incorporación de los defensores también del Leibar y hace que recuperen muy adelantado e incluso puedan tirar la portería, ¿no? Vean cinco jugadores de Leibar atacando. Atención porque se complica la vida el atlético en defensa. Leibar muy intenso, llega con toda hora para cabecear Saborit. Rami se adelanta a Arichaduriz, el balón de Raúl García recibe Iñaki Williams. Raúl García para Arichaduriz, partido de muchísimo ritmo, como casi todos los que imprime Leibar. Aquí la falta que comete Dani García sobre su compañero de apellido, sobre Raúl García. Y vaya problemas ahí en la sesión envenenada que le dieron a Kepa Rizabalaga. Falta que va a sacar el atlético, protesta a Arichaduriz. Juega Aymeric Laporte. Entrega el francés, entrega equivocadamente. Paulo Oliveira, tampoco es un buen pase. Neco Bóveda con el pecho, la baja para Unai Núñez. Este retrasa para Kepa. El internacional español que golpea en largo. Peina la pelota Raúl García, balón para de Arichaduriz, buscando a Iñaki Williams. Despeja la banda José Ángel. Aquí está Cote, el jugador nacido en la cantera del Sporting de Gijón. Lanzamiento para el Athletic. Seis minutos de la primera parte, Nipurú a 0-0. Buscando el primer ataque el equipo del Cuco Ziganda. En eco Bóveda mete la pelota dentro de área muy larga. Quería cabecear Raúl García, prácticamente fuera del campo. No pudo hacerlo. Saque de puerta, por lo tanto, para Leibar. Es un estadio con mucha peculiaridad, ¿no? Hemos visto un saque de banda, que es prácticamente un centro al área pequeña. Es un campo pequeño. Rápidamente, con un golpeo largo, una segunda jugada. En este estadio, la verdad es que los aficionados tienen que estar contentos porque ven muchas jugadas de ataque, ¿no? Muchas finalizaciones. Y eso al espectador le gusta. Entrega Miquel Vesga. Balón para Saborit. Y recorta a Saborit y le hace una clara falta a Rubén Peña. Aquí está Enric Saborit. También quiere tener sus minutos en esa banda izquierda, donde en principio el titular, claro, es Valenciaga. Donde también Íñigo Leque puede jugar en cualquiera de las dos bandas. Y tiene esta opción también con Saborit. Ziganda, bastante bien cubierto el puesto en el lateral izquierdo. Saque de puerta para Leibar. Aún pocas ocasiones más llegadas de Leibar que domina. Cabezazo de Unai Núñez. Pelota a medio campo para Raúl García. Se queja de una entrada. Inui ha robado la pelota. Raúl García que va ahora al suelo después de dar el pase. Inui. Entrega para Dani García. Está en el suelo. El Navarro está en el suelo. Raúl García. Y Mendilíbar dice que hay que seguir jugando. Balón para capa. Bueno, esto es una constante en Mendilíbar. Mendilíbar siempre ha defendido que hay que seguir jugando hasta que, como ha pasado, el árbitro para el partido. Claro, si es que esa es lo que se viene haciendo. El árbitro es el que tiene que parar. Yo creo que además si ve que el jugador se tira al suelo, no es una acción peligrosa. Me refiero a que el balón no está dentro del área en el que puede finalizar. La tienen los centrales, los defensas. No tienes que esperar un minuto a ver si el jugador se levanta. Porque es una acción en la que claramente él se tira al suelo porque ha recibido un golpe y ha recibido daño. Yo creo que ahí hay que entrar a valorar todo. Cómo es la jugada, cómo es el golpe, el jugador, si verdaderamente se ha quedado o no por la situación del partido. Ocho minutos no hay manera de perder tiempo. No sé, creo que hay que mirar el contexto. Y a veces los árbitros tienen que parar antes esas situaciones, ¿no? Para que no se dé alguna confusión. Una situación que siempre va a generar controversia. Creo que una situación que viene con el fútbol de tantos años y nunca ha acabado de resolverse, que es lo mejor. Ahí se marcha Raúl García a la banda. Y como el partido se ha parado, pues el bote neutral en principio del Athletic debería devolver la pelota a Leibar, que era quien tenía la posesión. Aduriz es el que lo va a hacer con esa pelota hacia Timitrovic. Y ya juega para Ramis. José Ángel controla a Dani García. Dani García metiendo la pelota en largo, buscando a Takasinu. Y el control se le escapó al japonés. José Ángel, bueno, el recorte cayó, cayó un poco tarde, pero cayó ante Iñaki Williams, indicó la falta Sánchez Martínez. Hoy para Iñaki Williams, que es un hombre... No, no es Iñaki Williams el que le pega. Yo creo que era Miquel San José, me parece, el que aparecía por esa zona. Andercapa. Capa, que pierde la pelota ante Íñigo Córdoba. El 28 del Atleti, que el canterano juega para Miquel Vesga, este con Saborit. Córdoba, le roban la pelota a cuatro hombres de Leibar. Cómo aprieta, cómo presiona el equipo de Mendilibar. Ahí va Rubén Peña, centra la frontal del área, se pasea la pelota y va a llegar para Inui. Inui, que tiene mucha calidad y hasta el japonés, tira el disparo fuera de Takasinu. Cerca del palo la oportunidad para el Eibar de Mendilibar. Buena jugada de Leibar, saliendo con tres jugadores, tocándola rápido, saliendo de la presión del Atleti. Y luego, enseguida que tiene oportunidad, hemos visto a Rubén Peña, que ni siquiera ha hecho el esfuerzo de llegar a línea de fondo, ni siquiera se ha querido acercar al área, directamente a la carrera de Inui, a la carrera de Charles y de Quique. Poner el centro y algo pasará, ¿no? Y ahí ha estado Inui llegando desde el segundo palo. Sigue jugándole, Leibar atacando, Joan Jordán para Takasinu y controla y se va a ir a buscar a Eneko Bóveda. Inui con la pierna izquierda, centra muy corto, saca el balón Mikel San José. La pelota le va a llegar a Ramis para un Eibar que domina y como siempre sale sin complejo alguno. Iván Ramis aplaude y anima al público armero. Paulo Oliveira mete la pelota en largo, buscando a Charles. Despejó la defensa del Atleti, pero vuelve a ganar en medio campo Leibar. Balón de Quique García para Inui. Combina con José Ángel, Dani García, Ramis. Ramis, pelotazo hacia la derecha para Rubén Peña, al que le faltan unos centímetros, pero al menos la consigue tocar. Va a sacar de banda undercapa. Movimiento por delante de Charles. Es Quique García el que la baja con el pecho. Sobre la línea de fondo, otra baja. Iñigo Córdoba, el balón no ha salido. Despeja, pero despeja mal ahora. Directamente a la posición de Paulo Oliveira. Dani García, el Atleti no está cómodo en estos primeros minutos. No, además el Leibar le mete mucha intensidad también. Y la verdad es que está ganando muchos duelos. Y se está llevando el balón. Y ahí el Atleti está llegando tarde a la presión. Capa Joan Jordán, el cambio de juego hacia Inui. Controla Takas Inui, buscando a Iñaki Williams. Prefiere frenarse y a enviar para Dani García, que hace lo propio con José Ángel. Iván Ramis. Juegan los dos centrales. Paulo Oliveira. Undercapa. Control hacia adentro. Descarga para Joan Jordán. Ahora Ramis sigue tocando y tocándole a Iñaki. Quiere cambiar el paso de la jugada a Ramis, pero lo hace con un envío equivocado. Que se pierde y será favorable al Atleti. Sí, ahí vemos, ¿no? Cuando no hay posibilidad de un cambio de orientación, Inui se mete hacia adentro buscando ya el juego más combinativo. En esa jugada veíamos como yo creo que el balón no acabó saliendo. El central del Atleti, Quíñigo Unai Núñez, consiguió mantener la pelota dentro del campo. Juega el Eibar, Takashi Nui buscando la carrera de Quique García. Se anticipa Unai Núñez, el balón se le escapa hacia la banda. Seguirá siendo favorable a los de Mendy Libar. Clásico de la pasada temporada, como Quique García con su pareja con Sergio Henrique. De momento se ha visto interrumpida por el fichaje de Charles. Balón dividido, a ver quién lo gana. Lo hace Paulo Oliveira. La pelota estuvo a punto de llegarle a Quique García. Otra vez Oliveira. El portugués juega con Rubén Peña. Rubén Peña centra el área, despeja la por. Saca la pelota Saborit. Ramis y Ari Chaduribar a pelear por la pelota. Se la lleva el central del Eibar, que además regatea y juega fenomenal para Dani García. Sí, Ramis a pesar de todos los partidos que lleva jugado en sus piernas, se le nota mucha serenidad. Cuidado al lanzamiento. Taponado era Charles el que lo intentaba. Atrapa, quepa. La verdad es que la experiencia lo hace... Él está trabajando con eso, ¿no? Él está jugando a su favor. Porque físicamente no es un jugador veloz, pero se coloca muy bien. Tiene esa pausa cuando la tiene que tener. El cambio de orientación con el balón lo maneja muy bien. La verdad es que es un jugador que este equipo se atira mucho de él. Inui para José Ángel. Centra dentro del área. Golpea a Charles. Va a ser córner. Después de que ese balón que tocaba el brasileño impactara en el cuerpo de Unai Núñez. Lanzamiento de esquina para el Eibar, que sigue siendo mejor en este primer cuarto de hora de partido. Acude para el lanzamiento Joan Cordán. Hasta cinco hombres. Dele Ibar buscando rematar. Tres de ellos en la frontal para sacar el segundo balón. Para ganarlo Joan Cordán lanza primer palo. Cabecea Ramis. El balón altísimo. Pone los puños Kepa. Salta Dani García. Balón muerto Rubén Peña y Quique García que la buscaban. Pero Kepa muy atento para hacerse con la pelota. La echa al suelo Kepa Rizabalaga. La pude a presionar Kike García. Y envía largo ya el portero del Athletic. La por. Atención ahí que impacta la pelota en Charles. Sigue la por con el esférico para Kepa. Kepa se la quita de en medio. Ramis. La pelea esta vez la ganó Aricha Duriz. Iñaki Williams. Primera que tiene para jugar en el uno contra uno. Iñaki Williams. Dentro del ala contra dos. Williams. Línea de fondo. Centra. Despeja Ramis. Saque de banda. Necesita al Athletic. Que aparezca Iñaki Williams. Sí. Es un jugador que además con su velocidad puede ganar línea de fondo. Puede generar la sorpresa, la superioridad. Y luego la llegada de Aduriz y el Raúl García para finalizar. En eco bóveda. Tiene dos hombres muy poderosos como Raúl García y Aduriz para peinar ese balón. La va a intentar meter si es que tiene espacio. Porque no tiene espacio el hombre para coger carrera. En eco bóveda. Primer palo. La peina Raúl García. Pero sin ningún problema. Bloca Marco Dimitrovic. 17 minutos. En Ipurua. Empate a cero entre Ibar y Athletic. Oliveira. Under capa. Qué buen control orientado. La juega. Con Charles. Cambio de juego ahora. Equivocado de Dani García. Williams. Se marcha la potencia de Iñaki Williams. Pero qué bien ha estado José Ángel. La segunda bola es para Raúl García. Están fuera de juego. Bóveda. Se había quedado en posición adelantada en eco. Así que seguirá jugando el Eibar. Aquí está el Bilbaino. En eco bóveda. Que estaba en claro fuera de juego. Y la banda derecha del Athletic. Formada por en eco bóveda y por Iñaki Williams. Y aquí el banquillo con hombres importantes. Como Iker Muniain. O Beñat. También marque el Susa Eta. Ramis. Abre para capa. Capa control orientado. Buenísimo de under capa. Se va potente. Se marcha de Íñigo. Córdoba al centro. Al área de la caída. Pero va a recibir. Uy, qué mala suerte tuvo con el patinazo. A la hora de recibir. Sí, pero los dos controles que ha hecho ya under capa orientados hacia adelante. Han sido muy buenos, ¿no? Y esta jugada con un centro muy bueno a la situación de donde estaba Kike para rematar. Y luego Inui que no sé si se tropieza, ¿no? No lo va a controlar porque era una jugada muy peligrosa, ¿no? Controlar dentro del área. Tener tiempo para pensar. No había un jugador de Athletic cerca. Saca ya Kepa. El balón que cabecea el Eibar. Recupera el Athletic Club de Bilbao. Es Aricha Duriz. Mete el pie para ganar la acción en medio campo. El conjunto vasco. En este caso el vasco visitante porque los dos lo son. Íñigo Córdoba ante capa. Centra despeja la defensa del Eibar. Saque de banda para el Athletic. Va a ser Saborit. Cerca del área ya del Eibar. Y una vez más puede buscar la cabeza de Raúl García que es el destinatario principal en el primer palo. Saborit saca buscando a Raúl. Despeja la defensa del Eibar. Lo acepta también Takasinui. Pelota para Kike García. La deja de cara. Y ahora intenta sacarla contra el conjunto de Mendy Libar. La pelota seguirá favoreciendo a los locales mientras Ziganda le da instrucciones a Raúl. O lo intenta, porque no le escucha. A veces es complicado el ambiente que hay en el estadio. Controla Eimerick Laport. San José. 20 de partido. Miquel sobre la posición de Neco Bóveda. Retrasando hacia Unai Núñez. Mantiene la pelota central del Athletic. En Eco Bóveda. Sigue tocando el conjunto de José Ángel Ziganda. Unai Núñez para Saborit. Laport. La presión buena de Rubén Peña que sobre todo estuvo listo metiéndose en la línea de pase. Sigue con la pelota el Athletic. Una sonrisa irónica ahí de José Luis Mendilíbar. Tiene más la pelota el Eibar como estamos viendo. Como parecía realmente una Eibar que ha dominado bastante. Ahora en estos compases el Athletic intenta encontrar su sitio en el campo. Ramis. Pica la pelota para esa pelea de Charles. Laport mete el pie. Ahora le intenta ganar en el medio Joan Jordán. Un aplauso de Mendilíbar, aunque el último toque no fue bueno. Pero la pelea sí. Sí, es cierto que el Eibar ha empezado muy fuerte. Pero bueno, el Athletic se está sentando en el partido. No está llegando, no está llegando. No ha tenido ninguna ocasión para haber hecho el primer gol. Pero sí que en el duelo del centro del campo ya está equilibrándose. Pelota para Kepa, 21 y medio. Juega en largo el portero del Athletic. La baja Raúl García. Deja el balón para Saborit. Este para Mikel Vesga. No ha tocado demasiado el balón. El jugador que la pasada temporada estuvo cedido en el Sporting. Raúl García. Saborit. Empieza a manejar un poco la pelota el Athletic. La por. Para Unai Núñez. Unai mete la pelota hacia la izquierda. Donde va a recibir muy solo Raúl García. Centra con la izquierda y fuerza el córner. Ahí donde están los seguidores del Athletic. Saque de esquina para un equipo muy poderoso en el juego aéreo. Claro que Leibar tampoco le va a la zaga. Son dos buenos equipos en esta suerte. El lanzamiento va a ser de Mikel Vesga. Pone el balón. El esférico que lo acaba despejando la defensa de Leibar. Contacto ahora sobre Takashi Nui que no es suficiente según Sánchez Martínez para indicar la falta. Kepa que espera que sus compañeros vuelvan a posición. Pega ahora el pelotazo Kepa. Cabecea a Aricha Durit. Balón para Iñaki Williams. Saborit. La por. La por que no puede jugar con su compañero en el centro de la zaga y tiene que hacerlo con Kepa. La vuelve a buscar en el pelotazo largo hacia el salto de Aricha Durit. Esa pelota dividida la gana Joan Jordán. Qué bueno el autopase. Llega Saborit con todo. El balón le cae a Paulo Oliveira. Ramis. Dani García. José Ángel. Inui sobre la banda. El Japo la deja para Dani García. José Ángel. Ramis. Movimiento de Takashi Nui. Corta en eco bóveda. Se la quiere llevar José Ángel. Está sobre la línea. El apoyo en corto de Dani García. Este con Ramis. Presiona. Somete ahí esa presión. Arriba al Athletic. Dimitrovic. Que va a tirar por la vía directa. Que es el balón hacia Kike García. Esto lo hace muy bien el delantero de Leibar. Proteger con el cuerpo. Ganar esas disputas físicas. Miquel Vesga. Balón dividido. Acaba cometiendo falta Kike García. Que va a ver la cartulina por la entrada. Sobre Miquel Vesga. Primera amarilla del partido. Habrá que verlo. Bueno, pues esa es la caída de Miquel Vesga. Con dos jugadores de Leibar. Con Ander Kappa y con Kike García. Es una jugada en la que Dani intenta otra vez jugar. Le da al balón a Vesga. Y en la salida, pues tirándose al suelo. Comete esa falta. Se hace con la pelota. Marco Dimitrovic. A punto de llegar al 25 de la primera mitad. Seguimos esperando los goles. Enipurua. Que aún no llegan. Y el que tiene el turno ahora para intentarlo. Seleibar. Medio campo. Cabecea Paulo Oliveira. Hace lo propio San José. En eco bóveda. Unai Núñez. Para Kepa. Otro pelotazo más de Kepa. Un guardameta que sabe que por el estilo del Athletic. Le toca muchas veces golpear largo. Con todo lo que se supone. Habrá quien, bueno, quien lo vea desde casa. Y no reparen eso. Pero con lo que se supone de carga en el cuádriceps muscular. Para el portero del Athletic. Que tiene que jugar tantas veces hacia Raúl García. Arichaduriz en las peinadas. Son muchos golpeos de balón. No están acostumbrados a golpear tanto. Lo que decía yo antes del estadio. Es un campo pequeño. Es un campo que por la forma de jugar. Y por el estilo. Pues hace que estén mucho tiempo en las áreas. Que haya mucho contacto. Y ahí los porteros también tienen su exigencia. Estábamos viendo la acción de ataque del Athletic. Pero ese balón que se quedó demasiado atrás. Va a lanzar Undercapa en el saque de banda. Ahí quería recibir. Y lo consigue Rubén Peña. Rubén Peña. Vamos a ver esa pelota en la frontal. La va a cortar en eco. Salida del Athletic. El balón para Iñaki Williams. Iñaki Williams que recibe la falta. O sea, él lo hizo muy bien. Porque ya tenía el carril cerrado. Le cerró muy bien José Ángel. Pero puso el cuerpo para que José Ángel hiciera falta. A veces son circunstancias en las que te das cuenta. Como los jugadores buscan, o sea, cuando no tienen por dónde salir, proteger el balón. Ese balón en medio campo para Ari Chaduriz. Ahora te cuento Rubén algo sobre Kepa. Que seguro que a los aficionados del Athletic le interesa. Iñaki Williams. Iñaki un balón a la frontal para Miquel San José. Despeja Iván Ramis. Pelota para Unai Núñez. Unai Núñez para Miquel Vesca. Retrasa la pelota para el propio Unai Núñez. Recibe Aymeric Lapor. Lapor con la pelota. Envío en profundidad que corta la defensa de Leibar. Controla Dani García. Recibe Takashi Inui. Este retrasa para Iván Ramis. Controla Joan Jordán. Se marcha bien y la Juan Gordo para Dani García. Le aprieta Raúl. Entrega para José Ángel. Inui. Inui sobre la banda. Inui le aprietan y le quitan la pelota. A la carga del Atletic. Raúl García. Retrasando hacia Neco Bóveda. Bueno, hay que tener en cuenta que un poco han parado los dos porteros. Y el de Leibar concretamente yo creo que casi ni ha intervenido. No, no ha intervenido. En cuanto a lo de Kepa. A ver si nos permite el juego hablar de ello. Bueno, es una situación que los seguidores del Atletic están esperando por la renovación de Kepa Rizabalaga que acaba contrato la próxima temporada. Es decir, estamos hablando de un guardameta con un futuro impresionante y del que este verano se llegó a hablar que su renovación estaba hecha. Y nada más lejos de la realidad. Es verdad que las posturas se han acercado y bueno, Kepa quiere continuar, pero en su momento, en su momento, bueno, el Atletic probablemente tenía la sensación, el club, de que la cosa estaba más cerca que la sensación que tenía el propio jugador. Y ahora, claro, los tiempos probablemente ha empezado a marcar los Kepa y más después de su actuación en la Eurocopa Sub-21. Kepa quiere continuar, eso es seguro, pero claro, quiere hacerlo entendiendo que recibe el valor de mercado que está consiguiendo un portero, insisto, con un futuro y un presente como para casi cualquier equipo de Europa ahora mismo. Sí, hombre, ahora mismo Kepa es un valor muy importante, es un valorarazo, además que es un chico muy joven que tiene todo para ser uno de los mejores porteros. Y entonces, pues, si el contrato se le espera, pues lo va a tener, va a poder elegir, ¿no? Al final, muchas veces se dicen que los jugadores van donde quieren y también, pues, el club tendrá que hacer un esfuerzo para poder retenerle. En ello está trabajando el Athletic para poder cerrar esa renovación y anunciarla lo antes posible, si es que consigue cerrarse. Balón para el Eibar, a punto de llegar a la media hora de partido en Ipurua. Golpea Dimitrovic, el balón peinado, le cae a Saborit. Este con Íñigo Córdoba, de nuevo Enric Saborit. Envía el balón para la carrera de Arich, a Durizacu de Dimitrovic para despejar. Dimitrovic, peina a Joan Jordán. El balón le va a quedar a Miquel San José. Corta Joan Jordán. Aplausos del público para esa cesión hacia Marco Dimitrovic. Ramis. Dimitrovic. Pisa la pelota al portero del Eibar. Aguanta el balón en lo que sale su línea defensiva. Y buscará uno de los dos de arriba. En este caso lo va a hacer con Kike García. Ahí Núñez puso la cabeza. Balón para el ataque a Sinui. Pega la pelota a Niñaki Williams. Bueno, el partido empezó muy dinámico. Empezó con un Eibar apretando, generando, si no clarísimas ocasiones, sí, acercamientos. Pero se nos ha ido cayendo poco a poco. Sí, el Eibar fue superior en los primeros minutos al Athletic. Y ya dije, ¿no? A partir del minuto 20 se equilibró todo, ¿no? El centro del campo, las llegadas del Eibar ya no eran claras. Ya le costaba más llegar a área de Kepa. Y un Athletic que no ha visto puerta todavía, ¿no? Un par de acercamientos con el saque de banda y poco más. Recibe falta Íñigo Córdoba. Falta que va a sacar el Athletic Club de Bilbao. Y probablemente lo vaya a hacer Miquel Vesga. Aduriz y Raúl García, siempre los mismos nombres para este tipo de balones. Aquí está el centro de Miquel Vesga. Despeja Ramis. Dani García mete el pie. Ojo porque si se la lleva puede crear peligro Jordán. Pero ha estado muy bien ahora para defender Eneko Bóveda. Balón para Kepa. El balón que buscaba a Arichaduriz. Estaba fuera de juego, se quitó de en medio. Luego Rami se ha equivocado. Será regalado a Raúl García. Maniobra de Arichaduriz para la incorporación de Williams. Pero se la da muy fuerte el Guipuzcuano. No tiene el toque hoy Arich. Ya es el segundo balón que no logra conectar con Williams. Esto después de que el jueves diera un pase maravilloso para el gol del Athletic frente al Panathinaico. Un Athletic que ya saben que estuvo en ese bombo. Que ya tiene rivales en la primera fase de la Europa League. Ojo al disparo de Íñigo Córdoba. Disparo que acaba atrapando Marco Dimitrovic. Y como decíamos el Athletic que ya tiene rivales en un grupo en el que se va a enfrentar a Lerta de Berlín. Al Zoria ucraniano y al Ostersund sueco. Partidos todos ellos. Que se podrán seguir a través de los canales de PIN. Y que García en la frontal. El balón de Íñigo Córdoba. Buen recorte y la falta de Dani García. Falta favorable al Athletic. 33 minutos de la primera parte. Bueno el Athletic todavía no sabe lo que es marcar en esta liga. Hay que recordar que en el primer partido empató a cero frente al Getafe. Unai Núñez. Lapor. Lapor. No es un buen pase de Aymerick. Lapor para Saborit. Hay muchas imprecisiones. A veces pues es posible también que esa presión, esos espacios reducidos. Acaben forzando un juego demasiado impreciso. Que aguanta la pelota. La juega en corto para Lapor. Lapor en vía largo. Deja correr la pelota a Iván Ramis. Controla Marco Dimitrovic. El partido necesita algo. Algo que agite las cosas. Aquí lo fácil sería decir un gol. Pero bueno, a lo mejor ni siquiera eso. Pero una ocasión clara. Algo que cambie un poco un partido muy cerrado en este momento. Sí, es que está el partido enroscado en una serie de circunstancias en el centro del campo. De robos de balón. Ninguno concreta la finalización. Vemos que son muy intensos robando. Necesita juego de área otra vez. Que vuelva el balón a las áreas. Tanto con centros laterales como con jugadas a balón parado. Íñigo Córdoba la deja en el medio campo. Mete el pie a Miquel Vesga. Arichadure se quiere dar la vuelta. Le rodean y se la quitan. Capa. Pelotazo sobre Íñigo Córdoba. Saque de banda. Esto despierta también un poco a los alicinados del Eibar. A seguir alentando a los suyos. Diez minutos para el final de la primera parte. Controla Charles. Se la quita la por. Ahora metió el pie en esa ayuda defensiva Joan Jordán. Saque de banda. Había salido unos instantes Iker Muniain. Que es uno de esos hombres que le vendría bien al partido. Porque es un jugador diferente. Capaz en espacios reducidos. De brillar. Quepa. El portero del Athletic buscando a Raúl García. Peina el balón. Le cae el esférico a Iván Ramis. Ramis entregando hacia José Ángel. Se incorpora. Despeja en eco bóveda. Cabeceaba a Paulo Oliveira. San José. Corta. Se anticipa Ramis. Buen partido. Está haciendo el central del Eibar. Dani García para la llegada de Ander Capa. Rubén Peña. Ante Saborit. Buena pelota de Rubén Peña para Joan Jordán. El control se le escapa un poquito. Pero mete una buena pelota para Capa. Va a venir del centro. Tapona Williams. Al que estamos viendo más trabajar defensivamente. Que hacer en ataque lo que es habitual en él. Va a sacar Capa. Movimiento de Quique García. Recibe la deja de cara para Ander Capa. Con la pierna izquierda. Mal balón del lateral del Eibar. Se le va por la línea de fondo. 36 minutos. Y nada cambia. Ni purúa. Los goles no llegan. Y además, mucha pinta de que lleguen no parece. Es cierto, ¿no? Lo que parecía el partido, los primeros 20 minutos. Prometía, ¿no? Más de lo que luego se ha visto. Ha dado un cambio tremendo, ¿no? Sobre todo en la intensidad. Una intensidad en los primeros minutos. Y un dominio del Eibar muy bueno. Que luego, pues, se ha visto contrarrestado por dos o tres acciones del Athletic Club. Y ahora todo el partido está tramitándose en el centro del campo. Volvió a anticiparse Ramis. Despeja Dimitrovic. Ahí Merigla por Ramis, que es el rey de esa parcela. Unai Núñez para Eneco Bóveda. Mete el balón a la carrera de Raúl García. Va a pelear con José Ángel. Tiene ventaja el lateral del Eibar, pero ese toque, ese control, se le acabó marchando. Va a llegar para el lanzamiento, Eneco Bóveda. Y es raro decirlo, pero las jugadas han sido un poco más... Por lo menos que han hecho merodear al Athletic en el área de Dimitrovic han sido estos saques de banda. Ahí va Eneco Bóveda. Iñaki Williams para Eneco. Entra con la pierna izquierda. Balón en la frontal del área. La saca Paulo Oliveira. Ahora se adelanta Unai Núñez. Vamos a ver Williams. El control de Iñaki Williams, que no era fácil. Centra Iñaki Williams, que va a dar a Duriz. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Athletic! Marcarich a Duriz. Después de un balón que recibe Iñaki Williams. Una pelota muy afortunada, pero que la baja de maravilla a Iñaki Williams. El centro también está a la altura para el cabezazo del que tenía que ser el de siempre. El que ha marcado el primer gol de la temporada en liga para el Athletic. Marcó a Arich, a Duriz, a Ibarcero. ¡Atlético 1! Sí, tremenda jugada, ¿no? Primero Unai se anticipa al delantero de Leibar para despejar un balón que justamente le cae a Iñaki Williams, ¿no? Que va convencido a ese balón, hace un buen control, no está fuera de juego. Y luego es que esto es tremendo, ¿no? La calidad en el golpeo de Iñaki Williams, donde pone ese centro justo medido a la entrada de a Duriz. Que él parte desde segundo palo, un movimiento diagonal hacia el primer palo. Y luego el remate es que es un remate de nivel. Es un remate top en el que, bueno, va centrado, pero Dimitro no puede hacer nada. Sí, que parece fácil, ¿eh? Pero, ¿qué manera de atacar el balón de Arich, a Duriz? Sobre todo la potencia, ¿no? Con la fuerza que golpea ese balón a Arich, a Duriz, con la cabeza. Y hace que, aunque vaya centrado, la velocidad y la fuerza que coge el balón se le haga difícil al portero. Intenta responder a Leibar, Quique García. Y el que trabaja ahí en defensa es Unai Núñez. Se ha puesto por delante el Athletic, con el remate de uno de los mejores cabeceadores del fútbol europeo. Poco sabrá cómo Arich, a Duriz, en esa suerte del remate de cabeza. José Ángel controla a Quique García. Inui, en la frontal del área, le atacas Inui. Balón para Ramiz, golpea... Ahí va Ramiz, atrapa, quepa. Con seguridad, no concediendo rechace. Un portero que bloca, siempre muy importante esto. Últimos cinco minutos de la primera parte, el Athletic por delante. Ramiz, que es curioso. Ramiz había ganado todas, pero esta estaba en desventaja. Nada pudo hacer ante un hombre que venía en carrera y con toda la ventaja para cabecear como es Arich, a Duriz. Sale Quepa, vuelve a detener el portero del Athletic. A ver cómo reacciona Leibar este golpe, porque hay que ser justos. Tampoco merecía haber recibido Leibar un gol hasta este momento. Salto. Ahora Iñaki Williams con José Ángel. Será quiere llevar a Iñaki Williams. Sigue manteniendo la pelota Williams. Pide mano. El árbitro no concede ninguna de las manos que se pedían en la jugada. Despeja José Ángel. Unai Núñez y Quique García. Ahora Lapor. Cede Iván Ramiz, balón para Dimitrovic. Aquí vemos a Iñaki Williams siempre pegadito a la banda derecha en el día de hoy. Esa zona roja lo demuestra. Y ha acabado siendo determinante. Raúl García. Cae recibe falta en el centro del campo por medio de Joan Jordán. El Athletic probablemente ha hecho lo más difícil, que es ponerse por delante en un partido como este. Sobre todo como estaba. Era la primera ocasión que tenía el Athletic y no se preveía, a no ser que fuera una situación así, un centro medido y un remate espectacular. Por las ocasiones que había tenido, el partido es que no estaba teniendo. 42 minutos de la primera mitad. Saque de banda para Saborit. Saborit la deja hacia Íñigo Córdoba. Se quiere marchar de capa y recibe la falta. Una buena maniobra de un futbolista técnicamente interesante este zurdo. Canterano, por supuesto, del Athletic. Lanzamiento de falta para los de José Ángel Ciganda. Besga, que está siendo el lanzador de este tipo de balones. Sí, no está Beñal, Beñal es en el banquillo. Es el habitual. La pone Besga. El remate que quería Miquel San José. Despeja a Quique García. Los dos equipos en esto son muy fuertes. Segundo córner para el Athletic. No se cansa de marcar y no se cansará nunca de hacerlo. 36 años Ari Chaduriz. Pese a ello, sigue fiel a su cita con el gol. Córner, segundo palo. Iñaki Williams saltaba. Acaba cayendo. El balón le llega a Unai Núñez. Sobre la banda, intenta salvar, pero ahí va a ser imposible que llegue Williams. Saque de puerta para Leibar. Aquí vemos de nuevo otra vez el gol y como llega ahí a Duric y arrasa con todo. Sí, sí, sí. Y además el cabezazo es muy agresivo, ¿no? Dentro del área pequeña vemos que, lo que decía antes, ¿no? Que el remate va centrado. Va donde está el portero, pero va tan fuerte, tan violento ese golpeo de cabeza que tiene a Duric. Como tú dices, ¿no? Uno de los mejores cabezadores de Europa. Le dobló las manos a Dimitrovic. A punto de llegar al último minuto de la primera parte. Paulo Oliveira. Undercapa. Juega con Rubén Peña. Ha caído Rubén Peña. Es Saborit el que metía el pie. Y el pase hacia Richard Uriz. De nuevo saque de banda para el Athletic. Saborit. Entrega ese balón que acaba cabeceando en medio campo Joan Jordán. Pelota hacia Kike García. Mete el pie en la por. Saborit golpea de cabeza. Esférico favorable. A los de Mendy Libar. Corta. La defensa del Athletic. De nuevo banda. Va a sacar a Undercapa. Entrega. Pelota al medio para Dani García. José Ángel y Nui. Al que hemos visto muy poquito en los últimos minutos. Intenta salir y lo hace. Muy bien Miquel San José. Pelota que metía para el Ixaduriz. A Duriz no puede con Paulo Oliveira. 45 minutos. Llega el tiempo de prolongación que va a ser de un minuto. Sí, buena recuperación ahora de Kapa. A Duriz cae muy bien a banda cuando el lateral no está. Es un jugador que está muy atento. Saque de banda para el Athletic. Saborit. Movimiento de Arichaduriz. Recibe Íñigo Córdoba. Se da la vuelta Íñigo Córdoba pero acaba despejando Kapa. Quique García. Por detrás le pudo hacer falta a Laport. Pero el árbitro no lo entendió así. Sale con fortaleza y Merrick Laport. Pero el último toque ya no llegó a tiempo. Así que la pelota se marcha. Y después de ese saque de puerta va a terminar la primera parte. En un partido muy equilibrado. Que se ha roto con esta jugada. Con cierta fortuna. Porque evidentemente Urain Núñez no quería poner ese pase a Iñaki Williams. Ha estado muy atento el defensor del Athletic para anticiparse a Quique. Despejar ese balón. La fortuna que ha ido dentro del campo. Y ahí Iñaki Williams sí que ha estado muy atento. Ha estado muy listo. Ha ido a por ese balón. Ha hecho un buen control. Y luego... Esto es primera división. Esto es la élite. Un grandísimo centro. Y un gran cabezazo de Aduriz para poner el 0-1 en el marcador. Y eso es lo que deja por delante el Athletic. Al descanso. Nipurú. Ahí Barcero. Athletic. Karic. Aduriz. Uno. Aduriz. Aduriz. Y un gran cabezazo de Aduriz. 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 ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en Ipurua Donde al descanso el Athletic está ganando 1-0 El gol de Ari Chaduriz En el tramo final de la primera parte En un momento clave Justo antes del descanso Una pelota fenomenal Servida por Iñaki Williams Que le daba el 0-1 A la Athletic A partir de ahora le toca reaccionar a Leibar Tiene una segunda parte por delante Tiene algunos hombres en el banquillo Y bueno, la insistencia de un equipo Que precisamente es muy intenso para todo lo que hace Y bueno, tiene 45 minutos Y lo va a intentar seguro Sí, además por su forma de jugar Volverá a ser intenso Como en los primeros minutos Colocará balones al área Intentará sobre todo el balón parado Hacer daño y meterlo dentro del área En el banquillo Ya hablabas tú Tiene a Bebet Tiene a Sergi Enric Escalante Que vuelve a la convocatoria Un jugador en el centro del campo Cristian Rivera Bueno, jugadores Jugadores que pueden Que pueden ayudar ¿No? A intentar remontar el partido Sí, algunos de ellos Pues futbolistas bastante ofensivos Y algunos que también saben Lo que es ser revulsivos Especialmente en caso de Bebet No tanto Sergi Enric Que la pasada temporada Fue titular También está la opción de Ibi El exjugador del Alcorcón Que hizo muy buena temporada De Iván Alejo El Vallisoletano Ahí está Valenciaga Hablando con Anai Charvilla Ausente En el Eibar Por ahí también está Miquel Rico Y bueno, camaradería Siempre entre los aficionados Entre aficionados De los dos equipos Como vemos ahí Mezcladas camisetas Del Eibar Y del Athletic Por lo tanto Bueno, es buen rollo Siempre que ha habido Entre las dos aficiones Un Eibar que está regresando Al terreno de juego Y vamos a confirmar Si hay cambios o no Pues mira El primero lo vamos a tener ya Bebet Al terreno de juego El ex del Rayo El ex del Córdoba La pasada temporada Ya estuvo en el Eibar Y ahora se trata de ver Quien se marcha Al principio lo más natural Sería uno de los dos de banda O Rubén Peña O Inui Que hay que verlo Y lo vamos a ver ahora mismo Sale también el Athletic Al campo Y aquí Vemos el cambio Se va Rubén Peña Esa es la sustitución En Eibar Entra Bebet Por lo tanto Inui se mantiene en el campo Y las bandas ahora Estarán formadas Por estos dos hombres Bebet Takashi Inui Muy potente Físicamente como es Bebet De gran disparo A veces algo individual Pero que es capaz De desequilibrar En momentos puntuales Todo listo para comenzar La segunda mitad Cuando son las 7 y 16 minutos De la tarde Continuamos con esta segunda jornada De la apasionante Liga Santander Que como saben Para este fin de semana Por los dos compromisos De la selección española Uno de ellos Interesantísimo Frente a Italia En el Bernabéu El sábado Aquí a la izquierda De sus pantallas Queda la Atlética A la derecha Eibar Partido En su segunda parte Que va a estar en juego En cuanto toque la pelota Miquel San José Bueno pues pita el árbitro Pero San José Todavía no le toca el balón Porque salieron Ante los jugadores de Eibar Ahora sí Juego en marcha En Ipurua Con este balón largo De Laporte Para Duris Que saltaba muy solo Pero no calculó Ese Iñaki Williams Vaya regate Vaya cola de vaca De Iñaki Williams En el segundo palo No llega Íñigo Córdoba Vaya primer detallito Que nos ha dejado Este futbolista Que parece no dejar de crecer Sí Espectacular Primero en el pase de gol Ahora Saliendo de una manera Espectacular De ese dos Contra uno Con Caño incluido Además Estas son de las que Se celebran mucho Los entrenamientos José Ángel Cambio de juego Hacia la derecha Donde salta Inui Lo hace más Saborit Acude Undercapa Buscando a Joan Jordán Dani García Repliega al Athletic El balón para José Ángel Centra desde muy atrás El control orientado De Quique García Es con la mano Mientras Cae Al suelo Unai Núñez Está el central del Atlético Algo conmocionado Un golpe En el rostro Aquí vamos a ver Si es que chocaron las cabezas Sí con la cabeza Sin querer Pero le Le da justamente ahí Donde en la sien Uf Le dejó muy tocado Le dejó De repente Noqueado Hoy es un día Que Que ese verbo Se puede utilizar Con Con bastante pertinencia Teniendo en cuenta La pelea de anoche Entre Mayweather Y McGregor Quique García Quique García La quiere meter para Bebé Vaya regate Que acaba de hacer Sigue en la conducción Bebé Entregando para Joan Jordán Paulo Oliveira Undercapa En campo del Athletic Joan Jordán El recorte Apertura Para un Inui No le había dado Un gran balón Consiguió Recuperar el Athletic Y Miquel San José Se le escapa El balón Dani García Dani García Recibe La falta De Miquel San José Empieza Atacando Leibar Como Como empezó El partido Oliveira Undercapa Mete El balón En largo Corta Saborit Vesga Jugando Ahora Raúl García Tapona Paulo Oliveira Que salió lejos De su posición Saque de banda Para el Athletic Otra vez Ese regate Habían pasado Unos segundos José Ángel Intenta agarrarle Un poquito Pero no No lo consigue Y luego La velocidad Deñaki Williams Ese balón Quizás Raso Es más peligroso Porque cualquier despeje Se lo pueden meter En la portería Quiso pegar Con potencia Y se le elevó Un metro De altura El balón Lanzamiento de banda Para El Eibar José Ángel Buscando APB Entregando Ese balón Para el cabezazo Unai Núñez Que está haciendo Un partido Muy serio El central De la cantera De momento Dos partidos De liga Dos titularidades Siempre claro Hay que tener en cuenta La ausencia De Geray Esperemos que vuelva Cuanto antes Pero bueno Al final Puede poner A otro jugador ¿No? A Lecue Incluso Aniko Bóveda En un momento dado Echeita Y decide poner A Unai Yo creo que esto No es una apuesta De dos partidos Sino que va Para largo Más porque Se lo está ganando Con su rendimiento Vela amarilla Juan Jordán Joan Jordán En este caso Por esa entrada Aquí lo vemos Llegó un poquito tarde Y es clarísima La acción Sobre Miquel Vesga El propio Joan Jordán Que pedía Disculpas Por la entrada Y una falta Muy lejana Que el Athletic Puede utilizar Puede emplear Para generar inquietud En el juego aéreo Defensivo De Leibar San José Y Vesga Siendo Miquel San José El que con más mimo Toca la pelota Cualquiera de los dos Podría ser el ejecutor Tres hombres En la barrera Vamos a ver Si se atreve Vesga A disparar Miquel Vesga No Va a ser San José El que tira Directamente a las manos De Marco Dimitrovic Muy difícil Desde tan lejos Generar problemas Al Servio Que quiere sorprender Con esa pelota Para Bebe Le agarra Bóveda Le agarra claramente Se lo quiere quitar De encima Bebe El árbitro No indica nada Pablo Oliveira Undercapa Capa para Inui Control orientado Del japonés Cae Falta de Saborit El balón estaba En movimiento Por lo tanto Hay que volver a sacar Lanzamiento Buscando el segundo palo Hacia Bebe Ojo Ahí a ese Afortunadamente Despeje limpio Parecía Que se habían dado Sí, sí Daba miedo Un golpe Pero no Bebe Dos contrados En banda Bebe Que ha entrado Muy activo Centra Despeja La por Raúl García Para Miquel San José Corta Ramis El balón Para Undercapa Trega Hacia Joan Cordán Le comen el terreno Le come el terreno La por Raúl García Para Arichaduriz Controla Y espera Algún pase Consentido Que llega Hacia la banda izquierda Miquel Vesga La pared Quiere entrar en el área corta Paulo Oliveira Sí, muy bien Además Oliveira muy bien al cruce Muy serio En todas sus acciones Cuando ha tenido que salir Al delantero Perseguir La verdad es que Muy seguro La sensación que transmite Es de seguridad Y de ser muy correcto Va a sacar Saborit Lo pide en corto Vesga Saborit Recupera El Eibar Pero vuelve a aparecer Miquel Vesga Como vemos Son casi 6.000 Espectadores Los que Han asistido Al estadio Di Purua Saborit No tiene ninguna prisa El Atleti Que está por delante El resultado Le sonríe Quiere su primera victoria En el campeonato Que ahora mismo Estaría obteniendo Raúl García Dejando El balón En esa devolución Que quería realizar Saborit Atención Porque ahora sí Tiene espacio Por delante Leibar Para el contragolpe Se frena Charles Poca confianza En su velocidad Inui Centra Pega la pelota En el tacón De Saborit Y ahora que no hemos Nombrado a Charles Nos damos cuenta De lo poquito Que ha intervenido Charles Sí, nada, nada Prácticamente Prácticamente nada Porque además Las jugadas de ataque Ha estado aquí Que presente Todo lo contrario Que Bebe Que nada más entrar Pone este balón Para Inui Que lo que ha hecho Es despejarlo Dani García San José La baja Perfecto Raúl García Íñigo Córdoba Se quiere ir de Kappa Pero lo que hace Es entrarle A Inui El árbitro Deja seguir Inui para Kappa Kappa Centra Saque de esquina Para Leibar Se anima el partido El Eibar El que está metiendo La intensidad El que con la entrada De Bebe Ha generado Dos, tres jugadas De peligro Dos centros al área Y ahí es cuando Leibar está empezando A crecer Tampoco ha estado mal Este caño De Bebe Sobre Nico Bóveda Córner Para Leibar Duelo también Entre las aficiones Entre quien Anima más El córner Va al punto de penalti Ramis fuera Cabeceo muy solo El central de Leibar Que se deshizo Pues con ese contacto De Mikel Vesga Que estuvo algo blando En la jugada Sí Porque además No le estorba a nadie Ni le incomoda Remata totalmente Solo Libre de marca Y Se le ha ido Se le ha ido alto Pero Era un remate claro Ahí vemos calentando A Sergi Enric Entre otros En el Eibar Cabecea Ramis A Duriz Raúl García No puede con José Ángel En el centro del campo Salta Charles Vaya caída Vaya caída fea De Charles Se quiere levantar Parece que no es mucho Pero cae en una posición Muy rara Charles Ya está A la carrera El brasileño Quepa Raúl García La deja bien de cara Para Eneco Bóveda Recorte de Eneco Balón interior Para Raúl García Este Buscando la carrera De Iñaki Williams No va a llegar Vamos a llegar Al 10 De la segunda mitad El gol de Arichaduriz Que de momento Le estarían dando Tres puntos Muy valiosos Al Atletic Se lleva la pelota Miquel San José Unai Núñez Para Vesga A Duriz Control y devolución Para Vesga Está en la frontal Del área Vesga Sigue Para Raúl García Íñigo Córdoba Inui A punto de robar Pero mantiene La pelota en su posición El Atletic Club de Bilbao Está en el suelo Miquel San José Y como le decíamos Se le iba a tirar Inui Buscando aquí Que García Corta una Inúñez Balón de banda No va a tirar Sobre todo porque La Atletic Ha tenido el balón Y no lo ha tirado fuera A ver que tiene Miquel San José Pues tiene un golpe Esa parte Del rostro Aquí vamos a ver La jugada Ahí Con la rodilla Sí Pero esta es una jugada Diferente a la anterior ¿No? A la que vimos En los primeros minutos ¿No? Aquí La pelota estaba disputada La tenía El Atletic Luego Leibar O sea Había Había juego ¿No? En la anterior jugada La tenía la defensa Del Leibar Tranquilamente No le presionaba a nadie Que ahí es cuando El árbitro Tiene que tomar Esa decisión Tenía que salir Miquel San José Porque tenía un poquito De sangre en la oreja Bebe Con 10 Momentáneamente El Atletic Bebe Centra Saca la pelota La defensa Del Atletic Pero incluso Aunque centra Tan atrás Pero bueno Ahí pueden pasar cosas A la de esta jugada Que Viene simplemente De un centro Casi en la divisoria O en Un poco más adelante Pero se obtiene Un buen botín Que es un Es un córner Joan Cordán El encargado De lanzarlo Saca Joan Cordán El balón En la frontal El tiro Taponado Le vuelve a caer A Joan Cordán Pero no persigue El balón Saque de banda A favor Del Leibar 12 minutos De la segunda parte Saca José Ángel Para Bebe Bebe Que buena pelota Para Joan Cordán José Ángel Centra El balón Se pasea Y lo acaba Blocando Kepa Cuyo trabajo Está siendo impecable Todo lo que Ha tenido que hacer Sin grandes intervenciones Pero muy solvente Sí Bueno Como se está poniendo El partido Quizá la entrada De Sergi Enric Por Charles Que habíamos mencionado Antes En el que no estaba Entrando en juego Ahora seguramente Pues el ímpetu De Leibar Por empatar Va a ser A jugadas De centros Sergi Enric Ahí es Un gran Rematador Y un gran cabecedor En Eco Bóveda Contra la Unay Núñez Que presiona Ahí está el robo Con esa espuela De Dani García En Eco Bóveda Y Quique García Se la quitó El defensa lateral Del Atletic A Becea Ramis Undercapa Mete el balón Para atacar Sinui Necesita El Eibar Mas De Inui Muy intermitente Ahí se iba a buscar A Íñigo Córdoba Que estuvo muy bien En el juego De la cantera Ahora intentando Por la banda derecha Takashi Inui Que aquí se fue muy bien De Saborit Pero ya Con Íñigo Córdoba No pudo Lanzamiento lateral Enrique Saborit Enrique Saborit Capa Quiere llegar Bebe Bebe está en la frontal Entra al área Tira Bebe Bueno ha entrado Muy bien al partido Además le ha dado Y antes Y antes Dani García Va a entrar Va a entrar Sergi Enrique Y esta es la acción anterior Buena acción defensiva De Iván Ramis Muy atento En el centro de la zaga Cuando está en el suelo Íñigo Córdoba Queda tendido Primero saltaron a Herro García Y Ander Capa Acción fuerte Y aquí Paolo Oliveira Que luego Primero toca el balón Y luego impacta Por la inercia Se recupera El extremo zurdo De la Tredic Mientras Sergi Enrique Recibe Las últimas instrucciones De José Luis Mendilibar El candidato Para salir Por lo poco intervenido Charles Vamos a ver Si esto es lo que sucede Quepa buscando a Duriz Salto descomunal A Duriz Para Williams Williams en la frontal Williams para Duriz Sale Dimitrovich No obstante Había fuera de juego De Arich a Duriz Pero que buena intención Tenía ese pase De Iñaki Williams Buena para su equipo Mala para Leibar Al darla con Con la pierna derecha Con el exterior Dificultaba un poco La diagonal Aquí vemos Ese pase Ahí era Con la pierna izquierda Quizás tenía que haber Utilizado Pero Por utilizar la derecha Tardó demasiado Dos controles Más luego El exterior Sorpréndeme Del Ibar Se va Inui Tres delanteros En el Ibar A ver como los distribuye Pero ha entrado Serge Enrique Por Takashi Inui Aprieta Pebe Saque de banda Lanzamiento para El Athletic Si parece que se va Parece que se va La banda A ver si ahí puede rendir Bien Porque en principio Es un hombre De marcadas Condiciones Como punta Ramis Cabezazo Hacia la banda 18 minutos De la segunda mitad 0-1 En el marcador A efectuar el lanzamiento En Eco Bóveda No llega Raúl García El balón otra vez De banda Más allá de Un cierto dominio En el Ibar El Athletic Tampoco está sufriendo Especialmente Para mantener La ventaja que tiene En Eco En Eco Buscando A Ari Chaduriz Le han indicado Una infracción Al delantero Del Athletic Que no tiene claro El motivo Capa Balón muy difícil Bueno tan difícil Que se estrella Contra Contra la grada También va a venir El cambio En el Athletic Está preparado Iker Muniain Recibe También esas Indicaciones De Ciganda Salto Tremendo De Raúl García Ahora Ari Chaduriz Para Córdoba Córdoba Hacia adentro Se equivoca Íñigo Córdoba Que es uno De los candidatos A salir del campo Ander Capa La pierde Ander Capa Ander propio Íñigo Córdoba Miquel Besga Dando una salida Por ese lado Del campo Besga Y Capa Besga Pelean Besga Mete el pie Ander Capa Y la falta Un poco de frustración Cometida por el lateral De Leibar Sí, pero bueno Besga Tiene mucha calidad Y al final Ese tipo de situaciones Maneja muy bien el cuerpo Va a entrar Iker Muniain El cambio En el Atlético A los 20 minutos Si marcha Dicho y hecho Íñigo Córdoba Joder del Atlético Que abandona Esa banda izquierda Donde probablemente La va a ocupar Directamente Iker Muniain Aplaude El público De Sama Es un jugador Interesante Un jugador a seguir Este Íñigo Córdoba Sí Además le da continuidad Entrando En los partidos Que está jugando Y Bueno Un inicio de temporada Queda mucho Mucho camino Quedan muchos partidos Seguramente Veamos El crecimiento De este futbolista Así se Tiene que retroalimentar El Atlético A base de este tipo De futbolistas Cuando Hay un mercado Al que es Muy difícil acudir O no hay mercado O el mercado Es minúsculo Yo creo que también Eso pasa por Porque el Atlético Tenga una competición Europea Y una Copa del Rey Larga En el que Pueda hacer Ese tipo de rotaciones Y más oportunidades Para los jugadores Muniain Primera pelota Iñaki Williams El disparo Lo atrapa Dimitrovic Que quiere sorprender Con esa pelota larga Buscando a Bebe Protege con el cuerpo Bebe peleando Sigue manteniendo La pelota Ahí Reizirrafe Con Nico Bóveda Under Capa 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 centra Desde muy atrás Y Kepa está perfecto Ese tipo de balones Ahí Subando un portero Tiene que salir Cuando los centros Vienen desde tan atrás El portero El portero tiene tiempo Para llegar 21 minutos Golpea Kepa Rizabalaga El guardameta De Ondarrua Iñaki Williams Muniain 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 y Paulo Oliveira Se da la vuelta Iker Abucheado por el público De Ipurua Saborit El centro es de Raúl García Despeja Ramis Le cae la pelota Miquel Vesga Saborit Quería meterla Para Muniain Luego se echa Al suelo Raúl García De nuevo Iker Muniain Corta Joan Jordán Muy atrás Ahí está Sergi Enric A Sergi Enric Se le espera En otros lugares Del campo José Ángel Precisamente Ahí buscando A Sergi Enric El cabezazo La pelota La quiere devolver Charles Se adelanta Nico Bóveda Corta Lapor Viene para Controlar Dani García El balón No era el mejor Pero Kappa Ha llegado muy bien Kappa Y Kike García En el área Kike García Quiere regatear Vamos a ver Que puede hacer Kike García Centrado Al segundo palo Despeja Nico Bóveda Salta Iñaki Williams Dani García Comunia En el balón Es para Jordán Bebé Con la izquierda Centra El despeje No es bueno Y bloca Kepa Bueno pero El Ibar Está apretando Quiere Quiere el empate Es un equipo Que tiene ambición Y está metiendo Al Atletic En su propio área Estamos viendo Buenas Incorporaciones De capa Buena recuperación En campo rival Muy cerquita De área Está empujando Iñaki Williams Iñaki Williams Encarando Iñaki Williams Puede llegar El segundo Iñaki Williams La echa Fuera Es lo que le falta A este jugador Culminar Ya el otro día Tuvo varias ocasiones Frente Al Getafe Pero de momento Le falla La definición A Iñaki Williams Bueno lo difícil Es generar La jugada Con su velocidad Él se la está generando Y seguramente Que tarde o temprano Le entrarán Ese tipo de jugadas Va a sacar de banda En Eco Bóveda Pasa en los minutos El Atletic Sigue manteniendo Su ventaja Obtenida en el primer tiempo Unai Núñez Balón Que le llega A Paulo Oliveira Marco Dimitrovic No tiene tiempo Que perder El Serbio Balón Para el cabezazo De Charles La ganó Unai Núñez Muy sólido En todo ese tipo De balones aéreos Charles Bebe Bebe va a poner Otro centro Este es bueno El remate Para donde quepa El remate De Quique García Aquí ha tenido El gol El Eibar El centro Buenísimo De Bebe El remate Delante de las narices De Quique García Y salva Parada de reflejos Del portero Del Atletic No y además No es fácil No es fácil La parada Que ha hecho De reflejos Porque Era un remate Muy cerca Muy cerca Un remate Muy bueno Por parte de Quique Y saca una mano Espectacular 25 minutos De la segunda parte El Eibar Y va a la búsqueda Del empate Que casi llega Dani García Y gritos de quepa Quédate Por parte de la afición Del Atletic Club De Bilbao Es que cada parada De quepa El precio El precio sube Y lo que Y lo que está esperando El portero del Atletic Es que el club Eche el resto Teniendo en cuenta Además Lo que hemos dicho antes Que como no hay mercado Para el Atletic O hay muy poco mercado Pues el dinero Hay que gastarse En los que están José Ángel Paulo Oliveira Controla Ander Capa La recepción De Joan Jordán Iván Ramis Cruza la divisoria Iván Ramis Para José Ángel Mete la pelota En largo La caída De Quique García No es de Charles Y el árbitro Que indica falta Entrada De Unai Núñez Estando de espaldas Quizá no es una buena idea Conceder una falta De este tipo Además hay un jugador Como Bebé Que está inspirado Está encarando Está centrando bien Sí Y me parece Que aquí va a poner Otro balón La sociedad Muñein Y Williams En la barrera Bebé Para poner El balón Al área También José Ángel Palmas en Ipurua Va a ser José Ángel Por el centro Segundo Para el remate Lo vuelve a parar Quepa Otra vez Ante Quique García Remató de cabeza Y Quepa No solo Evita el gol Sino que la bloca Ahí perfecto Junto al palo Sí, que ya eso Últimamente los porteros No lo hacen ¿No? Prefieren Asegurar Y sacar el balón Fuera En un despeje Que no El quedarse con el balón El Eibar Acercándose al empate Pero no lo consigue De momento el duelo Entre Quique García Y Quepa Lo está ganando El portero Bilbaíno Muñein Buenísima pelota Para Arech Adurid Adurid tira Muy mordido Atrapa Dimitrovic Que vuelve a jugar rápido Hacia Bebé Bueno, el Eibar Tiene claro Por dónde tiene que atacar Falta de Neco Bóveda Que está sufriendo Horrores Ante Bebé Esta es la ruleta De Williams Que le salió a medias No le salió del todo Esta es la oportunidad Qué bien Quique Cómo le ganan la espalda Roza ese balón Y buenos reflejos De Quepa Hace una parada parecida El otro día Frente al Getafe Yo creo que Incluso más difícil La del otro día El remate Creo que fue de Juan Cala Me parece Ramis En Neco Bóveda Cabecea Muniain Para Williams Sela Devuelve a Iker Muniain A ver quién llega antes Lo va a hacer José Ángel Despeja el lateral de Leibar El control de Quique García Bebé la baja Bebé Con Ramis José Ángel Filtra la pelota Para Serge Henrik Joan Cordán Quique García Ahora abierto a la derecha Buena maniobra De Quique García Al centro colgadito Eso es muy cómodo Para Quepa La sensación de que ha cambiado De posición ¿No? Seis Yendris ha ido más Más al centro Y Quique a la derecha Aquí están los jugadores Del Athletic Que no No pueden participar De Leibar Vemos a Franrico Sí También de Leibar Efectivamente Aquí estaban mezclados Falta de Ari Chaduriz Saca Dani García Juega con Joan Jordán Capea el temporal Como puede el Athletic Porque Leibar Porque Leibar probablemente Ya con esas dos Tres jugadas Podía haber conseguido El empate Iván Ramis Se le escapa un poco El balón Pero mete una buena pelota Para Jose Henrik Que recibe Muy solo Dani García De evolución De Joan Jordán Para Dani García De al pie José Ángel Balón de capa Desde este atrás Hacia Paulo Oliveira Iván Ramis José Ángel Control Y pelota hacia adentro Con Sergi Henrik Caída Y pérdida de balón Ante el Athletic Que busca El contragolpe Aduriz Iker Muniain Iñaki Williams Los dos Se juntan En la banda derecha Aparece Besga Está en el área Y se la devuelve Iñaki Williams Intenta controlar El juego El Athletic Centra en Eco Bóveda Balón muy fácil Para Dimitrovic Sí Además Se han quedado Sin idea Vemos a un Williams muy parado Muniain sí que ha querido Entrar Pero muy solos Entre Besga Y Muniain No quería hacer la jugada Se adelanta ahora La por aquí Que García Media hora De la segunda parte Dominio ahora Bastante Intenso De Leibar Joan Jordán Balón hacia Sergen Rick No llega Charles Iñaki Williams Williams pegado En la banda Toca dos veces Al balón Y se le acaba Yendo Bebe Bebe busca El centro El centro Intenta Tirar El Kepa Tiro muy lejano Es verdad Pero con ese bote El mérito estaba en blocar Y no concede rechace Sí Era un tiro que tenía esa dificultad Con el bote delante Se colocó bien el portero del Athletic Y no dejó rechace Que ahí estaba Otra vez Charles Para buscarlo Raúl García Iker Muniain De nuevo Raúl Mete la pelota Para Miquel San José Atención Porque puede aprovechar Ese toque de Paulo Oliveira San José Para Muniain Muniain Dimitrovic También tuvo su oportunidad Iker Muniain Pero Dimitrovic Bien colocado Bloca Bueno La instrucción parece clarísima En cuanto Dimitrovic Tiene el balón Saca en largo Hacia Bebe Porque Con el cuerpo Es muy superior En eco bóveda Cuidado el robo del Athletic Muniain Para Arichaduriz Está en fuera de juego El Guipozcuano Que luego le pegó el balón Cuando Bueno decía Duric Que no había escuchado Un gesto habitual Por otra parte Y aquí está el El acierto En este caso Del asistente Y esta es la ocasión De Iker Muniain Para el Athletic Le pega Le pega floja ¿No? Como salta en el aire Incluso con la espinilla Sí Le da con la espinilla Exacto Saborit Se hacen ahí Un pequeño lío Error de Saborit Sergenric El centro El centro Buscando a Quique García Cae No hay nada Pugna De Quique García Con Unai Núñez Sí, pero están todas Quique es el jugador más activo Es un guerrero Delantera de Leibar Ahí estaba esa acción En la que no hay Absolutamente nada Entre Unai Núñez Y Quique García 33 Segunda parte Va a entrar Íñigo Lecue Cambio que prepara José Ángel Ziganda San José Balón Despejado Le cae a Bebe Metió el pie Núñez José Ángel Presiona a Iñaki Williams El balón le vuelve a dar a José Ángel Una buena presión de Williams Al final está siendo muy importante en el partido Decisivo Habría que decir Tras el pase de gol Bueno, tiene pinta de que el que se va a ir Es Iñaki Williams Porque se está yendo al otro lado del campo O igual no tiene que ver No lo sé Y Nico Raúl García Cabezazo Balón para Joan Jordán Sergi Enric Para Quique García Ante Unai Núñez Quique García La acción acaba en Corner El árbitro novio falta Pero sí saque de esquina Menudo duelo llevan Entre Quique García Unai Núñez Pero el central del atleti parece un veterano Tiene 20 años Parece Parece que Que toca el balón es Quique Y Unai le derriba Y el cambio Así era Iñaki Williams Iba al otro lado del campo Para Ganarle esos segunditos Se va Iñaki Williams Va a entrar Iñigo Leque Lo que no sé si lo quiere hacer ahora el cambio El Cuco Ciganda Y por eso Williams No quería salir Y este otra vez es el detalle que nos dejaba al inicio de la segunda parte Detalle estético Pero lo que realmente ha valido para el Atlético ha sido la jugada del gol Sí Bueno la fe primero en que no estaban fuera de juego Y luego el grandísimo centro a la cabeza de Aduris ¿No? El Sol Pero bueno De las pocas jugadas que ha tenido el Atlético en ataque Pero Medido Bueno Ciganda mete un hombre para ayudar a Bóveda contra Bebé Parece bastante claro Bloca Quepa Últimos 10 De partido En Ipurua con el 0 a 1 Por la mínima ganando El Athletic Golpea La defensa Vizcaína Ramis Control en medio campo de Dani García Bebé Muy difícil en la banda Ahora ahí le van tres Ahí le van tres hombres Pero además recibió una falta Entrada por detrás de Neco Bóveda Que es amonestado Poco más se le puede pedir a Bebé Desde que ha entrado al campo Una manera de aprovechar los minutos Perfecta Y la María Una entrada de Bóveda Bastante clara Va a sacar José Ángel Hasta el final Seguirá intentando empatar el Eibar Entra José Ángel Sale Quepa muy seguro en todos esos balones Partido perfecto del portero del Athletic Enviará balón largo Balón hacia Arichaduriz Cabecea Ramis Vuelve a Duriz José Ángel Miquel San José La pelota para José Ángel Recibe Joan Jordán Capa con mucho espacio por delante Capa recorta ante Raúl García Centra Capa Despeja la por El balón es para Miquel Vesga Lecue Mete la pelota para Arichaduriz A ver si llega No va a poder llegar a Arichaduriz Y otro cambio que va a meter el Eibar en el terreno de juego Creo que va a ser Ibi No, Rivera Ah, Rivera, Rivera Exacto Saca ya José Ángel Quique García Maniobra de Quique Y la falta de Unai Núñez Bueno, Quique García está pidiendo amarilla Para el central Este tipo de balones no lo va a desaprovechar el Eibar Lo va a buscar siempre Esas pelotas al área Bueno, se produce el cambio Ya ha entrado en el campo Cristian Rivera Y se ha ido Dani García Se va lamentándose Va a lanzar Joan Jordán Balón que va a buscar al área Jordán la pone, corta Ah, el remate lo ha tenido Sergi Enric Tuvo la ocasión Muy cerquita del área chica Pero le pegó francamente mal Cuando parecía que la jugada no tenía ningún peligro Aquí le llega la pelota No puede rematar cómodamente El toque al final, ahí lo vemos Como no le da para girar la pierna Le pega con la espinilla Saque de puerta, van pasando los minutos Se va acercando a la victoria El Athletic Lanzamiento largo Ramish de cabeza Deja la pelota Jordán Unai Núñez Lanzamiento al final de banda Para el Athletic Club de Bilbao Neko Bóveda Comenceando Ramish El balón para Quique García Que no puede llegar Siguen teniendo una pugna Todo el partido Quique García Y ahora hay Núñez Y ahora hay Núñez Se van a hacer amigos Pero el central del Athletic No se achanta A pesar de la juventud Está haciendo un buen partido Y también su físico ayuda A pegarse con delanteros como Quique A punto de llegar al minuto 40 De partido En Iporoa Mantiene el 0 a 1 Con sufrimiento el Athletic Salta Raúl García Peina la pelota Ari Chaduriz Iker Muniain El balón dentro del área Lo despeja Capa Ahora va a aprovechar El equipo de Ziganda Para poder Seguir arañando unos segunditos En una semana O en unos días Que le están saliendo bastante bien 1-0 el jueves Frente al Panathinaikos Ahora mismo 0-1 Ante Leibar Supondría su primera victoria En el campeonato Balón que despeja Capa Pelotazo Directamente Al mural Ahí a la banda Y ha puesto la pelota de movimiento El Athletic Raúl García Cae El árbitro da la ventaja Muniain en el área Buena pared de Sabor Y balón atrás a Duriz No consiguió llegar Despeja la defensa de Leibar Y ahora la pelea Ahí de Quique García Que le ganó en primer lugar A la por Quepa Otro balón largo Salta Ramis Pelota para El Athletic La por Leque Ganándole la acción A José Ángel Ramis Poquitos minutos ya Tiene el equipo De Mendy Ibar Dimitrovich Despeja Despeja ahí con la rodilla Miquel Vesga Un eco Bóveda Se adelanta Bebé Leque Leque Mete la pelota Adurich que está en fuera de juego 15 de primeras Sí que no hubiera estado Pero luego ya hacer el control Adurich ya está demasiado adelantado Tiene el esférico Under capa Bien Raúl García Apretando Raúl García Que parece haberse colocado Ya hace ya tiempo En la banda izquierda Ramis 42 minutos Bebé La entrada de Moniain Hizo que Raúl García fuera Fuera la banda izquierda Oliveira Mete la pelota al área Paulo Oliveira Buscando a Bebé Bueno La ayuda de Leque Está siendo buena En estos minutos Para el Athletic Y le está dificultando Un poco más las cosas A Bebé Aún quieren Mendilibar E Iñaki Vea que el equipo confíe Que no Que no baje la cabeza Sí es que está Un solo gol De llevarse De llevarse algún punto La va a pelear Charles Pero Kepa muy sólido Muy atento Se va a cumplir El 43 De la segunda parte Junto a Kepa Ahí Incomodando Charles Es tan largo Que va de portero A portero Y ahora Dimitrovic Que también Va a querer meter Esa pelota Hacia Quique García Saborit Se adelantó Kepa Con Raúl García Se la lleva Raúl Muniain Cae Falta de Under Kepa Ahora sí En estos minutos El Atleti Que está manejando Está controlando Mejor el partido Va También con el tiempo Está sabiendo jugar Estos minutos Frenó Frenó un poco Las acometidas De Leibar Yo creo que También Esas dos Tres jugadas Que hicieron En contragolpe Rápido Que llegaron Con la finalización De Muniain Con la llegada De Williams Bueno Ahí yo creo Que fue donde Frenó Al equipo local Serge Enric Salta Balón Buscaba Bebé Corta En eco Bóveda El balón En medio campo Lo acaba ganando Cristian Rivera Tras recibir De Joan Jordán Quique García Ante Saborit Se quiere ir Por la banda Es Es un auténtico Soldado Quique García Lo pelea todo Va a sacar de banda Capa Nos queda por conocer La prolongación Tendrá que haber Una ayuda en corto Que llega De Quique García Centra con la izquierda No llega Charles Siempre Los jugadores de Leibar Incluso aunque no miren Quien hay Saben que alguien hay En cuanto reciben Giran y a centrar A punto del 45 Va a saltar a Duritz Lo hace más Mejor dicho Estaba mejor colocado Sergi Enric 45 Ahora sí El tiempo De prolongación Es de 3 minutos Esos son los Que tiene Leibar Para intentar Seguir vivo En En el partido Y poder sacar Un puntito Sergi Enric Pelea en medio campo Que de la que se Alza Victorioso San José Corta José Ángel Balón Que le va a quedar Ahí a Jordán Buen cabezazo Ahora Atención A Sergi Enric Está en la frontal Sergi Enric La quería entregar Para Quique García Providencial Cruzándose Saborit José Ángel Ante Lecue Está en el suelo Se la lleva José Ángel Jordán La pierde Ante Muniain Se marcha Muniain Pero había falta Y cartulina Para Joan Jordán Que se va a marchar Del campo Expulsado Segunda amarilla Para el centrocampista De Leibar Que se va corriendo Y esto no le ha gustado Nada a Mendy Leibar Esa segunda amarilla Imagino Porque va a perder Un jugador Sí Sobre todo Por la pérdida De balón En el centro Del campo Ese taconazo Está muy listo Muniain Y bueno Joan Jordán Le abraza Expulsado Ahí pega Ese Pelotazo De un poco De rabia Y luego pidió disculpa Porque podría haberse metido En un lío mayor Y además Yo creo que está tocado Ya lo había visto Antes agacharse A Duriz Raúl García Ante Capa El Athletic Con uno más Se va a la esquina Raúl García Arich a Duriz Balón para Leco Leco Y quiere hacerle el caño A Ramis No puede La pelota la tiene San José San José Otra buena apertura Para Raúl García Centra con la izquierda Saque de esquina Para el Athletic Se va a quedar sin tiempo El Eibar De tener una última Lo tiene en la mano El Athletic Para ponerse Con cuatro puntos En la clasificación El Eibar Se quedaría con los tres Que obtuvo en la primera jornada En campo Del Málaga En la Rosaleda Corner Que va a sacar en corto El equipo de Ziganda Muniain Pelota en la frontal Para Íñigo Leco El tiro taponado Y vamos a ver Si tiene un Aún Aún el Eibar Bebe Bebe con la izquierda Buscando pelota larga Para la carrera De Cristian Rivera No va a llegar Y aquí se le van a acabar Las esperanzas Al Eibar De hecho Viene el pitido final De Sánchez Martínez La celebración De José Ángel El Cuco Ziganda Terminó el partido Ganó el Athletic Con el gol De Ari Chaduriz Muy valiosos Estos tres puntos Para el equipo del Bocho Mucha efectividad Que ha tenido El Athletic Club Prácticamente En la primera jugada Que ha tenido En la primera mitad Un gran centro De Iñaki Williams Y un cabezazo Espectacular De Ari Chaduriz Para llevarse Los tres puntos De Ipurua Y bueno Seguir sumando Que eso es lo importante Sobre todo Después de lo que De la eliminatoria Que ha tenido Entre semana Enseguida Nos vamos a marchar Aquí lo dejamos Gracias Rubén Terminó el partido Ganó el Athletic Y Barcero Athletic 1 Ari Chaduriz Y bueno Hací naraz Tiene Dizuegu Hurengo Partido Y Kuskai Ipuruan Datorren Iraiaren Amagostean Ostial Isamodala Gaueko Amaika Marca Kul Baiweko Bederatzi Atal Bederatzi Atal Aurera Sofía Deportiva Ibar Club Deportivo Leganés Norbañono Bueno pues nos encontramos ahora mismo con Bebe Jugador de Leibar Esta vez no ha podido ser Bebe Esta vez no ha podido ser Bebe No puede ser pero tomos todos de De Parabéns porque Hicimos un gran partido Y Demos de todo para tentar marcar Un gol para empatar el partido pero También el atletico Ha defendido bien y Ahora A descansar y a pensar el próximo partido Parece que el atletico se sacaganda en casa Si, si Nosotros Apertamos Muy bien Sabemos analizar bien el partido y tal Y Estamos todos muy Muy contentos por un lado Por otro tristes porque Merecibamos ter Empatado el partido Y no ha sucedido Has entrado en la segunda parte Y parece que mejoraba bastante El equipo ¿Cómo lo has visto? Yo Estoy bien Estoy siempre preparado Para tentar Ayudar al equipo A A ganar Y a hacer un buen partido Y Siempre que En misa Me meten para Para ayudar A los compañeros Tengo que Me dar Lo mejor Y eso que Lo tenté hacer No conseguí Pero Hay que continuar A trabajar Pues muchas gracias Bebé Ahí estaban las palabras De Thiago Bebé Bueno Y tenemos Y tenemos con nosotros A Aritz A Duriz Victoria Contundente ¿Qué tal? Bueno Contundente no Hemos ganado Hemos ganado 1-0 Y hemos tenido Que hacer las cosas Muy bien Para poder ganar En este campo El Eibar Nipurua Hace las cosas Muy muy bien Tiene Un juego Muy mecanizado Y es muy difícil Sacar Los tres puntos Aquí Por lo tanto Estamos satisfechos Por el trabajo Que hemos hecho Y bueno Contentos ¿Os lleváis cuatro puntos Para ese parón De selecciones? Tranquilos Nos hubiese gustado Llevar seis Pero bueno Después de haber empatado En casa Hoy era muy importante Volver a Bueno Ganar por primera vez En liga Y coger esa Esa tranquilidad Que te da Pues esos tres puntos Y Y el estar Pues ahora está Este parón Un poco más tranquilos Y nos ha extrañado A todos Ese cambio De Williams Por el ecue ¿Ha mejorado el equipo? ¿Os ha extrañado? Sí Bueno El míster decide Hacer los cambios Para el bien del equipo Y Y bueno Hemos Hemos hecho Un gran partido En conjunto Todos los que han participado Por lo tanto Mérito de Todos los que han participado Pero es que el propio Williams También se ha extrañado Bueno Vale Pues perfecto Muchas gracias Gracias Las palabras de Aritz Aduri Gracias 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 Thank you distorted Bueno Gracias Gracias por ver el video.